5 personajes de Sin captados en cámara Sin es una película basada en un mundo de animales, donde nuestro amigo el koala, llamado Booster Moon, busca recuperar la gloria perdida de su teatro y para lograrlo convoca a un concurso de canto, en donde el ganador se llevará 100 mil dólares como premio, es por eso que muchos animales motivados por el dinero, la fama y la gran oportunidad de demostrar su talento, participan en el concurso. Siendo así que animales de toda la ciudad se reúnen para las audiciones y es ahí donde conoceremos divertidísimos personajes, como la tierna y adorable cerdita llamada Rosita o la tímida y poco sociable Mina la Elefante. Es por eso que hoy veremos 5 personajes de Sin captados y vistos en la vida real. Número 5. Rosita es una cerdita, ama de casa y madre de 25 lechones que hacen de su vida toda una locura, pero está cansada de ser una esposa y madre abnegada y su amor por el canto la lleva a participar en la audición del teatro. Bueno ahora tenemos a un joven que se encontraba de vacaciones en el país de Turquía y luego de pasar todo el día turisteando y tomando fotos a todos los hermosos paisajes de este país, él cuenta que solo quería llegar a su hotel y poder descansar. Pero al ingresar al lobby se llevó una gran sorpresa, pues jamás imaginó poder encontrar a la hermosa Rosita en la vida real, él reconoció a la cerdita, apenas la vio ya que era fans de la película Sin y todas las personas que estaban hospedadas en ese hotel empezaron a fotografiar a la famosa Rosita. Número 4. Un joven cantante afirma que el gorila Yoni es su mejor amigo y que siempre lo visita y lo ayuda en todos sus ensayos y nos muestra este video para que todas las personas en el mundo sepan que dice la verdad y el gorila de espalda plateada existe en la vida real. Pero nos pide que todos los amigos de Bartolito que están viendo este video le guardemos el secreto, pues su mafioso y maloso padre se opone a que Yoni sea un cantante. Gracias por ver el video. Número 3. Estoy completamente seguro que jamás pero jamás imaginaste ver a todos los animales que aparecen en la película Sin en la vida real, pues ¿quién tiene tanta suerte en esta vida? Obviamente Bartolito, si yo soy ese suertudote y como no soy para nada envidioso lo comparto contigo, en el país de la India un joven estaba caminando tranquilamente por las calles rumbo a su trabajo, cuando se escuchan unos ruidos muy extraños como si se trataran de enormes pisadas. El joven decide esconderse detrás de unos autos que se encontraban estacionados en ese lugar, sin poder creer lo que sus ojos estaban viendo, saca su teléfono celular y empieza a grabar, el joven decide seguir a estos extraordinarios personajes, pues se trataría de los animales de la película Sin en la vida real, disfrutando de lo que parece ser una fiesta. Sin en la vida real, Número 2 Mina es una dulce, tímida y adolescente elefante india, con una voz increíblemente hermosa para cantar, pero tiene un gran problema y es que es extremadamente tímida y posee un enorme miedo escénico que la paraliza por completo. En Estados Unidos los estudiantes de una escuela inicial aseguran que tienen una compañera de clases muy particular que ingresó a su aula a mitad de las clases escolares y sorprendió a todos con su apariencia. Pues se trataba nada más y nada menos que de una elefante, la tierna y dulce Mina, al principio era muy callada y no hablaba con nadie dentro de la clase, pero luego se hizo amigos de todos los estudiantes. ¡Suscríbete al canal! Número 1 Por último tenemos en este top al protagonista principal de la película Sin, el sinvergüenza y poco agresivo Koala, que vive en su teatro y duerme en el cajón de su escritorio. Buster Mon realizó su sueño de ser el dueño del teatro, pero el lugar ha caído en tiempos difíciles, es por eso que tuvo la gran idea de llevar a cabo una gran competencia de canto, pues al parecer el Koala Buster Mon quería llevar su competencia en la ciudad de Colorado. Si te gustó el video no olvides dejar tu pedazote de like, y si eres nuevo por aquí suscríbete, nos vemos en la Granja de Zenón. ¡Suscríbete al canal! Ahora, estarás viendo algunos videos que te recomiendo ver. Solo dale clic con tu dedo sobre uno de ellos. ¡Nos vemos en la próxima!